Buenos días, Ministro de Educación, señor Fander Falconi Benítez. Gobernador de la SUAIM, señor Javier Enderica Salgado. Coordinador de Educación Zonal 6, señor Henry Calle Vidal. Rectora de la Unidad Educativa del Milenio, Manuela Garaicoa de Calderón, señora Sonia Cazorna. Distinguidas autoridades, señores profesores, padres de familia, compañeros, compañeras. Educar no es dar carrera para vivir, sino temblar el alma para las dificultades de la vida. Pitagas. El día de hoy, martes 10 de octubre de 2017, se inscribe una página en la memoria histórica de la educación de nuestro país y de Cueva. Con el título, La Unidad Educativa del Milenio, Manuela Garaicoa de Calderón. Porque esta emblemática institución, la más antigua y reconocida de nuestra ciudad, que albergó en sus aulas a decenas de generaciones de mujeres adolescentes y a incontables familias de nuestra urgencia, hoy, con mucha alegría y esperanza, se da cita para abrir sus puertas a niños desde la primera infancia hasta adolescentes, con el objetivo de fomentar un modelo educativo del tercer milenio, basado en la práctica de valores y el respeto a la diversidad. Pero qué grato es, y aún más, nos enorgullece recibirlos en nuestra casa nueva, regenerada, con una infraestructura de calidad, propia del primer mundo. Y además, en medio de un entorno natural privilegiado, como su nombre lo indica, el paraíso, se encuentra enclavada entre árboles y un río, propios de una inspirada postal. Es, pues, una promesa cumplida para estudiantes ávidos de conocimientos, guiados por docentes responsables de su misión. Por eso, estamos agradecidos con el gobierno, que se ha empeñado en realizar este proyecto educativo, de grandes connotaciones para nuestra sociedad, y que se fructifica con la fusión de otras instituciones, Iván Salgado, César Andrade e Ignacio Andrade, a quienes damos la bienvenida y las invitamos a formar parte de la gran familia de la Unidad Educativa del Milenio, Manuela Garricoa de Calderón. Por lo tanto, el confort que ofrecen las nuevas instalaciones, aulas cómodas y claras, laboratorios de ciencias e informática, y múltiples áreas verdes con amplios espacios de recreación, nos impulsan a trabajar arduamente para ser líderes del mundo, combatir la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. Porque la educación de nuestra época está basada en jóvenes con pensamiento crítico, capaces de crecer con espíritu innovador. Por lo que es imprescindible un entorno educativo que permita cultivar sus talentos y la voluntad para derrotar la inequidad. Finalmente, todos los que conformamos la unidad educativa nos comprometemos a cuidar de esta infraestructura y a edificar bachilleres con una visión clara de humanismo, justicia y solidaridad. Para alcanzar grandes logros, concomitantes con las expectativas propias de esta inmensa inversión. Por la juventud y la patria, se ha inscrito ya una inolvidable página. Señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.